hola chicos que tal el día de hoy vamos a grabar un tema nuevo para nuestro canal esto va a ser dirigido para los chicos que van a postular ahora en septiembre vamos a empezar a subir videos de repasos humanos y también vamos a ir subiendo de poco a poco algunos videos para uno ya este semestre que va a comenzar si en caso también no te has suscrito en nuestro canal te puedes suscribir y compartir este vídeo para que así pueda llegar a más personas ya me puedes seguir en facebook instagram youtube como arturo lorencio espero que este vídeo de verdad sea muy útil y sea compartido por ustedes de esa forma por poder seguir llegando a más personas y de repente esto les pueda de repente ayudar a los estudiantes que realmente no tienen la posibilidad de estar en acá vamos a comenzar en la pregunta número uno dice cuatro equipos se han enfrentado entre sí un partido con cada uno de los tres la siguiente tabla muestra algunos valores al final del torneo donde no hubieron dos resultados iguales pregunta cuántos goles se anotaron en el partido entre c y a mil lo que yo debo hacer es lo siguiente primero voy a completar este partido si se ha ganado todos sus partidos quiere decir que no ha empatado ni uno tampoco ha perdido de uno y si ha ganado todos A le ha ganado a B, a C y a D por lo tanto B, C y D tienen que haber perdido un partido porque en total han jugado tres y dos han empatado por lo tanto un partido ganado de ellos cero, 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 cero un partido jugado sería tres, 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 ya está se completó profesor que más se concluye de que si B, C y D han empatado dos partidos B tuvo que empatar con C y con D A, claro, y si C ha empatado dos partidos empató con B y con D, claro profesor y si D ha empatado dos partidos lo empató con B y con C, estamos de acuerdo porque C con A todos han perdido porque A ganó todos sus partidos por lo tanto esos tres partidos de A necesariamente los ganan a ellos y los otros tres partidos como terminan en B, empatados, ya profesor, vamos a aprovecharnos del partido, mira, es verdad que lo voy a aprovechar o bien este uno o bien este uno, profesor, ¿y por dónde debería comenzar? yo te sugiero comenzar por el menor de los datos que yo tengo aquí, es un artículo 10 puedo comenzar por este o por este, profesor, aprovechate de este dato si D anotó un gol, porque es goles a favor son los goles que tú haces, goles en contra son los goles que me recibes, ¿cierto? perfecto, entonces D anotó un gol, ahora mira, D puede haber anotado en este partido, en este partido o en este partido pero recorda que estos dos terminaron en impacto y los resultados tienen que ser diferentes si en caso D anota aquí un gol, acá necesariamente va a ser 0 y acá va a ser 0, si fuera 0, acá sería 0, 0 y acá sería 0, 0 y no puede haber dos resultados iguales, porque el problema te lo dicen, necesariamente ese gol tiene que haber anotado aquí, en uno de esos dos partidos entonces, ¿qué concluyes? que aquí D no anotó ni un gol, 0, profesor, hazte incluirlo entonces, yo voy a partir de esto, si D anota aquí X goles como termina empatado, aquí anotó X para que sea un pato, profesor, ya por qué? ahora, D, ¿cuántos goles el gol tiene? solo tiene 1, acá anotó 0, acá, entonces, ¿qué sería acá? 1 menos X, para que esta suma D con él te arroje 1, ¿vamos bien? y como termina empatado este partido, sería acá también 1 menos X ya, profesor ahora, recuerda que el otro resultado menor es este el gol que recibe a un gol en contra ahora, ¿quién le puede haber anotado A? mira, D, no, 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 le puede haber anotado C o B ya, profesor ahora, pensemos un gol ¿qué pasaría si yo digo que C anotó a quién? A, mirad lo que ocurre, profesor, si B anotó A, esto sería, los goles a favor de B, mira, son 2, ¿no? son 2 goles a favor 1 más 1 menos X, sería 2 menos X para que sea 2, acá tendría que ser X para que esta suma de goles a favor de B sea 2 pero si aquí es X, acá tendría que ser X, porque termina en empate, empate y empate profesor, no doy cuenta de esto, ¿no? estos resultados son iguales y ¿qué dice el problema? que no deberían ser iguales ¿qué concluyes? que este gol no se lo puede hacer bien, B, se lo anotó aquí C, entonces acá sería 0 y este resultado no debe ser X, X ¿se entendió bien? ¡ah! bien, entonces ahora, yo digo que si B tiene que haber anotado 2 goles y acá tienes C, y acá tienes 1 menos X acá tendría que ser necesariamente que sean 2 1 más X opción 2 más 0 ajá y como termina empatado acá sería 1 más X ya está ahora, sigamos dime ¿cuántos goles en contra tiene B? y ¿cuántos goles en contra tiene D? 3 es acá primero vamos con D ¿de cuántos goles en contra recibió acá? 1 menos 6 y acá, X esta va sumando ¿cuánto es? 1 que tiene que haber recibido 3 entonces, si acá ya recibió 1 entre ellos 2 los otros 2 goles, ¿quién se lo hace? A porque serían los goles en contra de B 2 más esto más esto te dan 3 goles en contra de D muy bien goles en contra de B goles en contra de B acá recibió ¿cuánto? 1 menos X y acá recibió 1 más X ¿cuánto lo suma? 2 2 para llegar a 3 te falta que un gol y ese gol se lo quince se lo hace A último dato, mira A ¿cuántos goles en contra tiene? 6 acá tiene 1 acá tiene 2 a 3 para llegar a 6 te faltan 3 ¿cuántos goles saltaron en el partido? de A versus C sería 3 más 1 y la respuesta sería 4 ¿se entendió? vamos, pregunta número 2 dice lo siguiente ya, la pregunta 2 dice si la proposición las hermanas de Ignacio son celosas es falsa oye hermanas de Ignacio son celosas yo voy a pintar esto universal las hermanas de Ignacio son celosas pero dice que eso es falso por lo tanto niégala ¿qué te quedaría? particular ah me dice 1 al menos una hermana de Ignacio no es celosa al menos una hermana de Ignacio no es celosa porque eres la clase celosa y lo que está fuera sería no celosa muy bien por lo tanto sería verdad dedo 2 alguna hermana de Ignacio no es celosa claro también sería verdad dedo 3 ninguna oye ninguna es universal salida de sus particulares oye una hermana de Ignacio es celosa oye una hermana de Ignacio es celosa no una hermana de Ignacio no es celosa por lo tanto sería falso clave sería 1 y 2 ya está recuerda que es una hermosita ah vamos pregunta número 3 pregunta 3 dice de las siguientes proposiciones los políticos no cumplen con su promesa los políticos no cumplen con su promesa clase político clase promesa ah está pintado es un universal mira gato algunos profesionales cumplen su promesa clase profesionales cumplen su promesa algunos profesionales cumplen su promesa en particular ahora ¿qué me piden? ¿cuál de las alternativas representa la conclusión? yo te recomiendo para sacar la conclusión comenzar el gráfico por el universal clase de políticos clase de los que cumplen su promesa y clase de profesionales copia este gráfico aquí ya profesor ahora entre profesionales y los que cumplen su promesa tiene la razón particular profesionales y uno de sus promesas sería esta región pero como acá está pintado ¿qué significa? que no existen elementos por lo tanto tendría que estar aquí en particular entonces si ese particular se encuentra aquí ¿cuál es el término B? la clase que se repite promesa promesa chao promesa en la conclusión no diré clave A dice algunos profesionales son políticos no es cierto B algunos profesionales no son políticos claros están fuera de la clase B político por lo tanto la clave sería justamente esa la letra B algunos profesionales no son políticos ¿ya? las claves serían D pregunta número 4 una pregunta de Padre Testo ¿qué es respecto a mi soy la madre del único nieto del esposo de la suegra del esposo de la única hermana de mi único tío del que se sabe que su esposa tuvo una única cuñada pero no cuñados y yo soy hija única mira profesor ¿de dónde vamos a comenzar? mira vas a partir de la coma de esa última coma hacia atrás a ver comencemos hermana de mi único tío oye tío es el hermano de mi papá o hermana de mi mamá pero dices hermana de mi único tío oye tío su única hermana de mi único tío ah pues se acabó es mi mamá mira graficos ah que él sea mi único tío su hermana su hermana es mi mamá mi único tío su hermano es el mismo estos que son hermanos ya está profesor hasta ahí muy bien estos son hermanos ya luego dice el esposo el esposo de esta señora sería mi papá el esposo de esta señora sería mi papá luego dice suegra la suegra de este señor sería la mamá de mi mamá o sea mi abuelita ya luego dice el esposo de esta señora sería mi abuelita si ahora porque no se confunda vamos a aprender así corazoncito de parejita amor recuerda que fuiste producto del amor de tu padre cierto si claro ah vamos bien ya luego dice el esposo nieto ah nieto si estos son los abuelos nieto ah ahí está luego dice único nieto la único nieto la madre de este único nieto es esta señora ya profe la madre de este único nieto ten en cuenta que ahí está diciendo único nieto profesor que sea único nieto que sea solo tenga esta pareja un nieto se refiere a que tenga un nieto varón pero puede tener una nieta pero sigue siendo él el único nieto si luego dice del que se sabe que su esposa tuvo una única cuñada ah recuerda que estos son hermanos una única cuñada pues sería quien esta señorita dice bueno esta señora su única cuñada sería hija para que sea cuñada debe ser esposa de este señor dice del que se sabe que su esposa tuvo una única cuñada pero no cuñados muy bien y yo soy su soy hija única ah hija está bien bueno que viene a ser para esta señorita esta señora estos son sus padres si o no ella es hermana de su padre que viene a ser día su tía y la clave sería detrás él vamos pregunta número 5 en la pregunta número 5 lo vamos a hacer por aquí me dice en una reunión se puede contar entre los presentes dos abuelos una abuela cuatro padres dos madres tres hijos dos hijas dos suegros una suegra un cuñado una cuñada dos hermanos un primo una prima dos tíos una tía un sobrino una sobrina dos esposos y dos esposas cuantos varones están presentes como mínimo entre y abuelos cada una que en la lectura hace más referencias a personas del sexo masculino cierto pero por ahí voy a comenzar habla de esposos esposas y abuelo y abuelo entonces voy a comenzar por eso por los abuelos que él sea el abuelo ella sea la abuela ya vamos a poner un corazoncito con cualidades ahora profesor como están haciendo referencia a más personas del sexo más un hijo me conviene que este matrimonio tenga un hijo ah ya está un hijo ya pero ese hijo pero habla de esposos también que tenga una esposa pues que tenga una esposa porque está hablando de dos esposos y dos esposas dos esposos dos esposas ya pero por ahí también está hablando de que de hermanos y luego está hablando de cuando de cuatro padres me conviene me conviene que él tenga un hermano o un hermano que tenga un hermano y luego me está diciendo lo siguiente que tenga un nieto y una nieta cierto en el texto nos habla de nieto y una nieta a ver vamos a leer si hemos pasado cierto un sobrino dos abuelos tres hijos un primo una prima ah un primo una prima ya está entonces si estos son hermanos si estos son hermanos vamos acá si estos son hermanos profesor sus hijos serían primos hermanos claro profesor pero que me conviene que uno tenga una hija y otro que tenga un hijo este matrimonio que tenga un hijo y él que tenga una hija de tal forma que ella sería la prima y ella sería el primo profesor pero me falta un padre él es padre de él él es padre de él él es padre de él algo pues voy a hacer que aparezca el padre de esta señorita el papá el papá de esta señorita ya está entonces ya tendría un padre dos padres tres padres cuatro padres completero dos padres que es madre de estos muchachos y ella es madre de este muchachito todos los padres luego profesor tres hijos acá hay dos hijos dos hijos dos hijos y acá hay un hijo tres hijos que más dos hijos ella es hija y ella es hija dos hijos luego luego ¿qué más tenemos? dos suegros y una suegría dos suegros y una suegría y una suegría si ellos son esposos para esta señorita él sería el suegro porque es el papá de su pareja para este señor su esposa el papá ¿qué viene a ser pareja? su suegro ah él es suegro de ella y él es suegro de dos suegros ella sería la suegra ¿de qué? de esta señorita porque él es su hijo por lo tanto ella sería la suegra para esta señorita los dos suegros y los suegros ¿qué más? eh un cuñado y una cuñada si estos son hermanos pareja de esposos cuñado y cuñada ya está profesor un cuñado y un cuñado dos hermanos ahí están los dos hermanos un primo un primo y una prima dos tíos a ver si son hermanos él es tío de él si son hermanos él es tío de él ya está una tía eh ah profesor si ellos son hermanos mira él es mi papá él es mi tío mi tío natural tiene que ver a ser la tía po líquida pero si es mi tía ya está un sobrino él sería el sobrino de él una sobrina ella sería la sobrina del señor dos esposos dos esposos dos esposas ya está profesor cuantos varones está presente como mínimo en la reunión uno dos tres cuatro cinco y eso sería el turres la clave es el viaje así pregunta número seis dice en la seis en la seis a la izquierda junto a tu derecha estamos de acuerdo cuando dicen a tu izquierda no necesariamente va a ser junto a tu persona profesor voy a considerar como referencia mi derecha en esta posición mi izquierda derecha de izquierda luego dice Laura está se sienta a dos en todos lugares Pamela Sandra se sienta a la izquierda de clara Rita está un extremo oye Rita puede estar aquí o aquí en uno de los extremos luego dicen Pamela se sienta a la izquierda de clara y a la derecha Ana Pamela se sienta a la derecha de clara perdón a la izquierda de clara y a la derecha de Rita necesariamente tendría que ser así Pamela se sienta a la derecha ¿de quién? de Rita y a la izquierda de la profesora Rita no podría estar en el extremo derecho ¿por qué? si estuviese ahí Pamela se sienta a la derecha y a la derecha si estuviese en el extremo derecho a su derecha ya no había personas no tendría sentido clara o sea una posibilidad especial ¿no? Rita Pamela y clara ya está luego dice Laura se sienta a dos lugares de pamela primero repetiendo mira puede ser Rita por acá Laura que está a dos asientos de pamela Laura por acá Pamela y clara profesor y cumpliría todo a ver vamos a leer Laura ¿está a dos asientos de pamela? sí Sandra se sienta a la izquierda de clara Sandra está acá Sandra está en la izquierda de clara sí ¿qué más? Rita se sienta en el extremo sí Pamela está a la izquierda de clara sí y a la derecha Rita sí perfecto segundo ordenamiento segundo ordenamiento podríamos colocar Rita acá Pamela un asiento L y clara profesor Laura está a dos asientos mira se sienta a dos lugares de aquí de pamela ahí está luego dice profesor podría ser que esta señorita sea aquí la que falta Sandra a ver Laura se sienta a dos lugares pamela sí Sandra se sienta a la izquierda de clara sí Rita está en el extremo sí Pamela se sienta a la izquierda de clara y a la derecha Rita sí cumple también eso profesor ¿y habrá otro ordenamiento? claro ¿cuál sería? podría ser así Rita Pamela ¿está bien? eh por acá clara y acá ¿qué? la señorita ¿qué señorita? Laura profesor Laura estaría aquí a dos asientos mira dice Laura se sienta a dos lugares con él o sea quiere decir que P dice no habría un lugar necesariamente ese tendría que estar acá ¿y quién es ese? Sandra a ver profesor lea Laura se sienta a dos lugares de Pamela sí Sandra se sienta a la izquierda de clara sí muy bien Rita está en un extremo sí Pamela se sienta a la izquierda de clara y a la derecha Rita sí profesor ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar las cinco amigas de acuerdo a estas condiciones? 1 2 3 ¿cuál sería la respuesta? justamente pues la clave sería la letra C Pregunta número 7 6 amigos Ronald Luis Pedro Paloma Lorena y Rocío se sienta en una mesa circular se sienta en una mesa circular de 6600 distribuidos simétricamente de acuerdo a la siguiente condición ¿ya? no hay dos amigos sentados juntos cuyos nombres se dicen con la misma letra RR LL P muy bien Lorena está a tantos asientos de Luis como Ronald de Rocío Ronald que no tiene al frente a una mujer está sentado junto y a la derecha de Paloma ya mira voy a comenzar por eso dice Ronald que no se sienta que no tiene al frente a una mujer está sentado junto y a la derecha de Paloma si Paloma está aquí Ronald está junto y a su derecha ¿está bien? profesor voy a copiar dos veces si en caso sea necesario no usan Paloma y Ronald por ahí en algún momento vamos a usar el profesor ya pero dice Ronald que está que no tiene al frente a una mujer o sea Ronald al frente que tiene a un mar Ronald al frente que tiene a un mar ya está luego dice profesor pero que varón podría ser si ya está rodando podría ser Luis Luis o Pedro ah claro solo hay dos posibilidades Luis o Pedro ya empezó luego dice están los dos ordenamientos ¿ya? Lorena Lorena está atando ese asiento de Luis Lorena está atando ese asiento de Luis Lorena no puede estar aquí ni aquí ¿por qué profesor? por la N ah Lorena se tiene que estar aquí Lorena está atando ese asiento de Luis una decisión como Ronald de Rocío si acá está Ronald acá estaría Rocío profesor esa es una posibilidad ¿cierto? pero si yo le voy a colocar Rocío Paloma me quedaría Pedro no, eso no puede ser profesor ¿cuál es la otra posibilidad? que Rocío se encuentre por aquí y acá ¿quién se encuentra? R R L L P el otro sería Pedro ¿ya está? ahora profesor ¿y el otro ordenamiento se podría completar? a ver si acá está Ronald acá está Paloma Pedro acá solo faltaría Luis Luis Lorena y Rocío ¿sí o no? pero Luis y Lorena no podrían estar juntos entonces uno de estos tendría que ser Luis o Lorena y la otra tendría que ser necesariamente Rocío profe Pedro si acá está Ronald acá no puede ir Rocío ¿sí o no? entonces Rocío tendría que estar acá ¿cierto? ya profe si ahí está Rocío Lorena y Luis Lorena y Luis acá estaría Lorena por ejemplo y por acá estaría Luis eso es una posibilidad profe pero no va a cumplir con el enunciado porque dice claramente Lorena está tanto haciendo de Luis como Rona de Rocío el profesor lo cumple quiere decir que ese ordenamiento se va así que chao entonces entonces con esto ya debería responder la pregunta a ver ¿quién se encuentra junto y a la izquierda de quien está frente de Rocío? frente a Rocío Lorena junto y a su izquierda ¿quién está? el amigo Rona ¿la clave cuál sería? la letra C ya está Pregunta número 8 Pregunta 8 de acuerdo a ese de 4 hermanos Adrián Pablo Víctor y Santiago se sabe que uno está en la universidad otro en secundaria otro en primaria y el último en educación inicial aunque no necesariamente ese hombre de ellos se sabe que Víctor nació 3 años antes que Santiago Víctor nació 3 años antes que Santiago el año pasado Adrián terminó una etapa de nivel educativo o sea Adrián descarto que se encuentre en inicial porque ya terminó una etapa de nivel educativo o sea Adrián podría estar en primaria secundaria o universidad pero recuerda que entre ellos hay 3 años de evaluación luego dice Pablo desde pequeño ha asistido a jornada de orientación vocacional que quiere decir que Pablo no puede estar ni en inicial ni en primaria podría estar secundaria a clara o universidad pero claramente tú sabes que en la universidad eso no va a ocurrir podría estar en secundaria ya está pues ahora que te piden allá los cuatro hermanos los cuatro hermanos son buenos estudiantes y ninguno ha desaprobado quien se encuentra estudiando en primaria ya está pues como él no puede estar en inicial y Pablo tiene que estar en secundaria o universidad ya se acabó profesor recuerde que entre ellos dos se llevan 3 años profesor si él estuviera en inicial tengo la seguridad que él esté en primaria si él estuviera en primaria usted tiene la seguridad que él esté en secundaria no si o no porque él puede estar en primero y él puede estar en cuarto ah no necesariamente y si estuviera él en secundaria y él estuviera en universidad él puede estar en primero en secundaria y él puede estar en cuarto segundo ah no tampoco el único caso es que él que se encuentre en inicial y él se encuentre en primaria te pregunta eh quien se encuentra estudiando en primaria la respuesta sería el amigo Víctor eso sería tu plan Víctor iría acá este muchachito se llama Santiago acá iría Santiago Víctor y lo demás no te importa porque te piden allá simplemente eso pregunta número 9 pregunta 9 4 personas son abogado profesor contador e ingeniero y son aficionados a un deporte distinto entre fútbol vole natación y básquet aunque no necesariamente en ese orden se sabe lo siguiente la semana pasada Rodolfo y el adicionado al fútbol se encontraba observando como jugaba el profesor mientras Germán se encontraba participando en un torneo de básquet segundo dato el abogado el abogado no es aficionado a ningún deporte en el que se usa balón oye ese dato aproveche abogado abogado no es aficionado a ningún deporte en el que se usa balón no juega fútbol vole y básquet aficionado que es natación plan perfecto profesor hasta ahí muy bien ya está que más Manuel no es el profesor mira Manuel no es el profesor ni tampoco el ingeniero a ver sepa ese dato Manuel mira Manuel no es profesor no es profesor tampoco es ingeniero ya eso es dato ya Manuel no es profesor ni ingeniero la semana pasada mira o lo probamos Rodolfo y el aficionado de fútbol Rodolfo Rodolfo y el aficionado de fútbol que es otra persona no sabemos quién es el aficionado de fútbol y Rodolfo ya que pasaba se encontraba observando cómo jugaba el profesor o sea el profesor es otra persona ya está que más eh mientras que Germán se encontraba participando en un torneo de básquet o sea el que juega el aficionado al básquet como se llama ahí está claramente dice Germán Germán ya está ya vamos a ver eh que más la adicional de básquet es el amigo Germán algún otro siguiente eh Germán como está jugando básquet no puede ser profesor Rodolfo tampoco puede ser profesor Manuel tampoco es profesor entonces el único que podría ser profesor sería Francisco el personaje que te falta ¿cierto? Francisco Francisco sería el profesor ya está ¿y qué deporte no puede practicar el profesor? ah ya no puede ser natación ni básquet tampoco puede ser que fútbol por lo tanto que practica vole vole ¿está bien? ya profesor si eres natación basquet vole ¿qué deporte te falta? fútbol ¿cierto o no es cierto? te falta el deporte fútbol ya está ahora vamos a ordenarlo aquí ¿quién iría con el fútbol? profesor mira acá fútbol no es Rodolfo si fútbol no es Rodolfo no es Francisco no es Germán ¿qué otro personaje te falta? mira si fútbol no es Francisco no es Germán y no es Rodolfo el otro personaje que te falta sería a ver te falta un nombre el amigo Manuel profesor ¿por qué? no puede ser Rodolfo acá son personas diferentes tampoco puede ser Germán y Francisco entonces ¿qué tiene que ser? Manuel si es Germán, Francisco, Manuel el personaje que te falta acá sería Rodolfo 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 ya profesor hasta ahí voy bien completa aquí mira Manuel no es ni profesor ni ingeniero oye acá está el profesor no puede ser ingeniero entonces el ingeniero el ingeniero vamos a poner vamos a poner mi ING nada más sería Germán entonces para Manuel ¿qué quedaría? abogado, ingeniero, profesor él sería el amigo cotador ya está vamos a responder a la pregunta nos piden hallar lo siguiente ¿qué deporte practica Francisco? Francisco practica boli ya está boli y ¿quién es el ingeniero? el ingeniero es Germán la clave sería justamente la letra A A ver este bueno chicos eso sería todo con la semana 2 de repaso espero que este pequeño video sea de mucha ayuda sin algo más yo te puedo servir o apoyar tienes que estar atento a mi canal y así trata de si te gustó este video o te gusta este video trata de compartirlo con todos tus amigos y que se suscriban a nuestro canal ya nos vemos hasta un próximo video gracias